Bueno, decía que me alegro que se abra a otras personas que no son trabajadores penitenciarios porque una de las cosas que a mí más me gustaría y que fue uno de los motivos por los que empecé ese blog de jurista de prisiones es que el derecho penitenciario sea más conocido, pero ya no solo en la sociedad como en el mundo de las prisiones sino sobre todo entre nuestros propios compañeros juristas y compañeros de la carrera que muchas veces no tienen ni idea de qué es esto del derecho penitenciario y cómo funciona. Bien, no me voy a entretener más, voy a pasar a lo que es la ponencia. Bueno, el título de la ponencia que me sugirieron fue la nueva libertad condicional, nueva, como todos sabéis, bueno, es nueva porque ha habido un cambio muy importante que ya adelantaba la compañera jurista a Puerto antes porque sabemos que la libertad condicional ha dejado de ser un grado de ejecución de las penas privativas de libertad y pasa a ser una modalidad de la suspensión. Esto es importante porque, además, una modalidad de la suspensión, en concreto de la pena de prisión y de la pena permanente revisable, no de las penas privativas de libertad en general. La primera conclusión es que entonces la libertad condicional queda fuera de la ejecución, se saca de la ejecución, como sabéis, y que deja de ser una figura autónoma, al igual que ocurre con la sustitución que se ha mencionado antes. Ahora mismo la libertad condicional y la sustitución van a depender de la suspensión, van a ser una modalidad de suspensión, no son autónomas. Esto trae algunos pequeños problemas en esta modificación, a veces de interpretación, por las remisiones de artículos que hay. Bueno, pues a mí en mi exposición lo que me gustaría es intentar exponer un poco cómo, bueno, o a lo que me ha llegado a mí hasta ahora en estos primeros meses después de la entrada en vigor de la reforma, cómo se está adaptando la actuación en el procedimiento del expediente de libertad condicional, tanto desde los centros, fundamentalmente desde las juntas de tratamiento, como desde los juzgados de vigilancia, o qué es lo que nos está llegando. Si cambia el procedimiento, si se está aplicando retroactividad penal o no, y bueno, en definitiva, cuál está siendo la práctica. Como marco, quería empezar recordando que, como todos sabemos, no hace falta que lo diga, la reforma solo modifica el código penal. Desgraciadamente, una vez más no se toca la legislación penitenciaria, con la falta que creo que todos estamos de acuerdo que hace, ¿no?, que en todas estas últimas reformas penales que se están haciendo se estén tocando instituciones tan importantes de la legislación penitenciaria y, sin embargo, no se estén modificando o retocando ningún artículo del reglamento penitenciario ni de la ley penitenciaria. Entonces, bueno, pues el primer choque, ya lo decía antes Puerto, el artículo 72.1 de nuestra ley penitenciaria entra en contradicción directa con la nueva concepción o nueva naturaleza jurídica de la libertad condicional, ¿no? Ya no… El artículo 72.1, como sabéis, habla de un sistema de individualización científica separado en grados, el último de los cuales es la libertad condicional. Bueno, esto parece que queda un poco ahora entre paréntesis y es algo que choca, ¿no? Eso como marco. Y, sobre todo, lo que más nos interesa, yo creo que en el trabajo práctico del día a día, es el reglamento penitenciario, ¿no? Los artículos 192 y siguientes, que, claro, al no modificarse, al no retocarse, pues también nos plantean, creo que nos han planteado a todos algunas dudas desde el principio, ¿no? Y, claro, como llevamos tantos años también esperando, que yo creo que la esperanza nunca se pierde, pero tampoco parece que haya mucha voluntad política de publicar o de elaborar una norma procesal específica, ¿no?, de vigilancia penitenciaria, ¿no? Sabéis que hubo un proyecto en el año 1997 y se ha intentado retomar, creo que en el año 2002, 2003 intentó retomar, pero siempre ha fracasado, ¿no? No se llega a publicar esta norma, no sabemos si es porque el derecho penitenciario es un poco el niño feo del derecho penal o del derecho procesal, pero parece que no atienden esta parcela y seguimos esperando. Entonces, ante esas ausencias, bueno, pues yo destacaría algunas contradicciones que se nos están planteando, ¿no?, desde la entrada en vigor de esta nueva reforma del Código Penal, que serían, bueno, el primer artículo 192 del reglamento penitenciario vuelve a hablar de esa libertad condicional como cumplimiento, volvemos a repetir, la naturaleza jurídica ha cambiado, ya no es cumplimiento, ahora va a ser suspensión de la ejecución. El artículo 194 del reglamento penitenciario, sabéis que, bueno, es el que nos dice que los expedientes de libertad condicional los tenemos que iniciar en las juntas de tratamiento, digamos, de oficio, ¿no? Y todos sabemos que con la reforma de la Ley Orgánica 1-2015, en el apartado 7 del artículo 90, pues esto parece que cambia, porque dice que la libertad condicional, el expediente, bueno, no habla del expediente, dice que el juez de vigilancia estudiará de oficio, ¿no?, la concesión de la libertad condicional a petición del penado. Esto es muy importante, esto es nuevo. Parece que ahora quien va a iniciar el procedimiento, por así decir, igual que ocurre con los permisos penitenciarios, ¿no?, es el penado y no la junta. Claro, ¿qué pasa? Entonces, con lo que nuestro procedimiento está regulado en el reglamento penitenciario, que hacemos nosotros, ¿no?, en las juntas. Bueno, en los servicios centrales de Madrid, en la Secretaría General, se publicó unos días antes de la entrada en vigor de la reforma, se publicó una instrucción, la 4-2015, que está en su página web, bueno, pues que estableció unas pautas, un poco, bueno, no son muy complicadas, yo creo que en resumen lo que viene a decir es, para intentar congeniar, ¿no?, estos dos artículos, esta pequeña, aparente, bueno, aparente no, esta contradicción, lo que, la conclusión a la que llega Madrid es, las juntas de tratamiento deberían iniciar los expedientes de libertad condicional como hasta ahora, cuando exista una petición del penado, y claro, nos preguntamos a quién, a quién se lo pide, a la junta, se lo pide al juez de vigilancia, claro, como no se modifica el reglamento, no sabemos cómo va a ser ese procedimiento oficial, ¿no? Bueno, pues lo que Madrid viene a decir en esta instrucción es, si lo pide al juez directamente, que el penado está en su derecho, el juez de vigilancia se lo va a comunicar al centro penitenciario, entonces, en ese momento, la junta de tratamiento iniciará el expediente de libertad condicional, si el penado lo solicita formalmente a la junta o a través del equipo técnico, digamos, a la junta, lo que tiene que mirar la junta es si cumple los requisitos objetivos, ¿no? Si está en tercer grado, fundamentalmente, y está cercano a las tres cuartas partes de la condena. En ese caso, se inicia el expediente de libertad condicional como hasta ahora. ¿Qué dice también? Aquí ya me parece que se empieza a meter, esta instrucción es un poco polémica, se mete en algunos aspectos, yo creo que un poco peligrosos, ¿no? Porque, bueno, son bastante, en mi opinión, bastante discutibles. Dice que se inicia el expediente, pero que si la junta estima que el pronóstico va a ser desfavorable, no se continúa con el expediente, es decir, no se eleva al juez de vigilancia, sino que se le notifica al penado y se le notifica más recordándole su derecho de recurrir ante el juez de vigilancia, claro, si está en desacuerdo, que lo va a estar probablemente. Bueno, en la práctica, que es también un poco de lo que yo vengo a hablar, lo que yo estoy viendo en mi centro y en los de un poco los centros que yo voy teniendo contacto, no sé, en Cataluña, en el resto de la península al menos, esto no se está haciendo así. Se están elevando tanto las libertades condicionales, los expedientes de libertad condicional, que van a tener un pronóstico favorable como desfavorable. Se considera que es el juez, al fin y al cabo, el que tiene la competencia para decidir y no somos nosotros quienes debemos, no sé, paralizar ahí un expediente, ¿no? Sobre todo porque muchas veces sabéis que los expedientes van por favor, el pronóstico es un poco, a veces no es unánime, es mayoritario, no toda la Junta lo ve igual, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de la instrucción, digamos, que está un poco entre paréntesis. Y la instrucción dice también que si el interno solicita que se le estudie la libertad condicional y no cumple los requisitos objetivos, por ejemplo, ocurre mucho, seguro que os ocurrirá a vosotros también, pegados en el segundo grado que ya te están pidiendo la libertad condicional, ¿no? Primero, no estás en tercer grado, directamente lo que dice la instrucción es que no se tramite y que se comunique, eso sí, la petición al juez de vigilancia. Esto no me parece mal porque, al fin y al cabo, es una petición del penado y directamente es el juez al que es, según el nuevo artículo 90 del Código Penal, es el juez el que tiene la competencia para denegar, ¿no? Bueno, hasta aquí me parece que no… Bueno, también es verdad, también menciona que en el caso también de que soliciten, esto es interesante, no solo la libertad condicional, sino un adelantamiento, la libertad condicional, que al menos en mi centro ocurre mucho, ¿no? Ya te están pidiendo el adelantamiento, bueno, pues que también se estudie si reúne los requisitos objetivos del adelantamiento y lo mismo, en el caso de que lo reúna, bueno, pues se estudia y ya se determinará, se hará una propuesta al juez y en el caso de que no, se le notifica al penado y se le informa de su derecho a recurrir al juez. Creo que la Instrucción 3 barra 2015 de Cataluña, en este ámbito, lo que ha hecho es decir, si me equivoco luego, por favor, me corriges, que dado que no se ha modificado el reglamento penitenciario, este procedimiento de inicio-elevación se mantenga como hasta ahora, ¿no? O sea, un poco la prudencia y ya nos vendrán a decir si hay que cambiar algo. Bien, este es el artículo 194, decíamos, frente al apartado 7 del 90, ¿no? La contradicción sobre el procedimiento, que me parecía quizá de las cosas más novedosas. El artículo 195 y el 200 del reglamento penitenciario también entran un poco en contradicción con el 90 nuevo, el apartado 5, que es el que habla de las reglas de conducta que se le pueden imponer al liberado condicional por el juez, ¿no? En el momento en que se le conceda la suspensión vía libertad condicional. Bueno, es un artículo que ya ha quedado un poco obsoleto, ya el 195 del reglamento, porque sigue haciendo referencia a un 105 del Código Penal, ¿no? Para hablar de las reglas de conducta que podemos proponer en las juntas, que ese 105, pues, ha cambiado mucho, ya no es lo que era el texto original. De hecho, a día de hoy, el nuevo artículo 105 habla de la libertad vigilada. Que yo sepa, las juntas de tratamiento no proponen libertad vigilada, ni custodia familiar, ni privación del derecho a tenencia y porte de armas, ni la privación del derecho a conducir vehículos, al menos en los centros que yo conozco. Sin embargo, el artículo 95, el nuevo artículo 95, se remite para establecer esa propuesta de las obligaciones o reglas de conducta que imponer al liberado, se remite al artículo 83 del Código Penal Nuevo, que es el que habla de la sustitución, ¿no? Y de esas reglas de conducta imponer. Y, bueno, pues, está claro que este artículo sí que se aproxima más, yo creo que es a lo que está siendo la práctica de lo que las juntas están proponiendo a los jueces de vigilancia y están aprobando, al menos en el entorno fuera de Cataluña, ¿no? Y que no sé si coincidiremos o no. Pero, bueno, este artículo 83 habla, pues, de prohibición de aproximarse a la víctima o de tener contacto con determinadas personas, prohibición de residir en algún lugar determinado, obligación de residir en un lugar determinado, la obligación de comparecer periódicamente determinada ante la policía de un servicio de la administración y, por supuesto, pues, la participación en determinados programas de deshabituación, de formación, laborales e, incluso, este nuevo artículo 83, esto como curiosidad, impone como posible regla de conducta la previsión de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que, no sé si lo habéis leído, que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor. Bueno, cuando el penado haya sido condenado por delitos relacionados con la seguridad vial, ¿no? Es curioso, o sea, que nosotros, ¿eso quién lo va a controlar? Las juntas vamos a saber si el penado dispone de un coche, en fin, bueno, estos son ya anécdotas, ¿no? Y curiosidades que iremos viendo en la casuística. Pues bien, el artículo 200 del reglamento penitenciario no modificado, como sabéis, es el que dice que el control del cumplimiento de estas reglas y estas obligaciones durante la libertad condicional corresponde a los servicios sociales, ¿no?, de penitenciarios. Este nuevo artículo 83 del Código Penal, claro, introduce unos matices y también tendremos que ver cómo en la práctica esto se congenia, porque dice que, bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado serían las competentes para controlar la regla en concreto de mantener el lugar de residencia en un lugar determinado y habla, bueno, por primera vez no, pero todavía hay muy pocas menciones en las leyes, de que los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciaria van a ser los competentes para controlar las normas de conducta que consistan en la participación en programas o la participación en programas formativos, laborales, ocupacionales, de formación sexual, vial, etc., en los programas de deshabituación, del consumo de drogas o de cualquier tipo de adiciones, ¿no?, que también sabéis que ahora se introducen otro tipo de comportamientos adictivos a tratar, ¿no?, y también de la prohibición de conducir. O sea, esas tres obligaciones o normas de conducta, ahora el Código Penal dice que son los servicios de gestión de penas y medidas alternativas los que van a tener que controlarlo. Bueno, en la práctica, por lo menos en mi centro, en mi entorno, y me da la sensación de que aquí también, porque sí que mire la instrucción de Cataluña, la 3 de parra 2015, dice que se sigan controlando las obligaciones impuestas al liberado por parte de los servicios sociales de ejecución penal. En mi centro también se está, vamos, y todavía no ha habido ningún cambio. Yo supongo que en algún momento, pues, habrá algún cambio, se regulará, pues, que estos servicios de gestión de penas y medidas alternativas, que se les está dando bastante protagonismo cada vez más, me imagino que de alguna manera entrarán en escena. Pero mientras no nos digan nada, la práctica está siendo la misma, que los servicios sociales penitenciarios sean los que sigan controlando esa, bueno, al liberado condicional, ¿no? Bien, quería hacer un repaso rápido, por poner un poco en una balanza, antes de meterme en el tema de la retroactividad o no, o sea, del régimen transitorio, en torno a la libertad condicional, de las novedades más beneficiosas y menos beneficiosas, porque yo creo que hay de todo. Está claro que en general todos opinamos, me parece, que la libertad condicional nueva es más desfavorable al reo, pero, bueno, pues, también se han introducido algunas novedades, bueno, interesantes, ¿no? La primera es este nuevo supuesto privilegiado, que llama la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1 barra 2015, para penados primarios, es una, yo creo que es un término que a todos nos ha sorprendido mucho, por lo menos en mi entorno primarios, hasta ahora entendíamos todos que era que no tuvieran antecedentes penales, ahora parece que, bueno, que aquí no se entiende exactamente así, que primario dice la exposición de motivos de la ley, es decir, aquellos que cumplen su primera condena en prisión, es decir, ya vemos que pueden tener antecedentes, pero no han entrado en prisión. Pero es que lo peor de todo es que la propia exposición de motivos luego se enreda un poco más y dice, es decir, que hayan sido condenados a una pena corta de prisión. Aquí ya ha entrado una duda, o al menos a mí me entró en cuanto lo leí, que es, ¿estamos hablando de condena, primera condena de prisión, o de primera pena de prisión? Porque no es lo mismo, y ya tenemos antecedentes de otras veces que ha sucedido que había que interpretar si pena era una única pena, menor a tres años, o si varias penas pequeñas que sumadas no superen los tres años. Esto es una duda que ha surgido y que además en el artículo 93, que es donde se regula este supuesto de libertad condicional a la mitad de la condena, pues tampoco nos lo soluciona, porque habla también de primera condena de prisión. Si la condena condena, puede ser una suma de penas. La instrucción de Madrid, la 4-2015, la de la Secretaría General no se pronuncia sobre este tema, lo pasa un poco por alto, pero la instrucción de Cataluña sí se pronuncia, y bueno, se pronuncia yo creo que en el sentido más favorable al río, no vamos a interpretar más allá donde la ley no interpreta, y lo que dice es que se va a tener en cuenta la condena resultante de los penados que ingresan por primera vez en prisión, si tienen varias condenas cortas, penas cortas, si la condena resultante es hasta tres años, pues se va a poder aplicar este nuevo supuesto de adelantamiento a la mitad de la condena. Y bueno, también mencionar que el artículo 93 matiza que tiene que ser un supuesto excepcional de adelantamiento a la libertad condicional. A la mitad de la condena, esto lo digo porque la siguiente novedad es, en torno a la libertad condicional a los dos tercios, la siguiente novedad beneficiosa, porque en este caso, curiosamente, se tacha el término excepcionalmente, ahora ya, bueno, parece que lo de los dos tercios no hace falta que sea tan excepcional, e bueno, incluso se relajan un poco los requisitos para poder acceder a la libertad condicional a los dos tercios de la condena. Supongo que os habréis fijado que la valoración de las actividades que tiene que realizar el penado y que se valoran de cara a proponer o no ese adelantamiento a los dos tercios, ahora ya no se exige taxativamente que sean continuadas, sino que se da una alternativa. Y se dice, o bien que hayan sido realizadas de forma continuada estas actividades laborales, culturales, ocupacionales, o bien que se hayan tenido un aprovechamiento tal, que hayan supuesto una modificación relevante en relación a las circunstancias que llevaron a cometer el delito a ese penado. Entonces, bueno, yo aquí, por poner algo, intentaba sacar aspectos favorables de la reforma, me parece que aquí el hecho de que dé lugar a valorar, cuando no existe continuidad en las actividades, que dé lugar a valorar si aún así se cree que el penado es merecedor de ese adelantamiento, pues bueno, siempre es algo que va a beneficiar al interno. Donde sí se requiere que sigan siendo continuadas, eso sí es para el adelantamiento a las dos terceras partes, más los 90 días por año, ¿no? Eso ahí sí que se mantiene el matiz de que sean continuadas. Y entramos ahora en las dos novedades menos favorables en las que yo me quería centrar. En primer lugar, creo que es otra novedad que también ha causado sorpresa, que le hemos estado comentando antes. Claro, al ser la libertad condicional, ahora una modalidad de suspensión, toda suspensión requiere que se imponga, que se establezca un plazo de suspensión, barra la redundancia, y durante ese plazo de suspensión no se puede delinquir, ¿no? Bajo, bueno, se revocaría la condena, etc. ¿Qué es lo que la novedad menos favorable? Hombre, pues que ahora el penado, cuando termina, cuando llega la fecha de licenciar, bueno, de libertad definitiva, tiene todavía un plazo en el que, bueno, pues si delinque se le va a poder revocar el beneficio de la suspensión. Claro, entonces la sorpresa, sobre todo ha causado sorpresa este plazo mínimo, porque dice que sea un plazo mínimo siempre y cuando, perdón, un plazo mínimo de dos a cinco años siempre y cuando, lo voy a leer para decirlo exactamente como lo expresa el código, creo que lo tenía por aquí. Sí, bueno, 90, aquí, 90, aquí. El plazo de suspensión, perdonad, el plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será de dos a cinco años. En todo caso, el plazo de suspensión de la ejecución y de la libertad condicional no podrá ser inferior a la duración de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. Claro, esto en las penas cortas, que son las penas, bueno, vamos a hablar de penas cortas, penas menores de tres años mejor, claro, en los adelantamientos solamente a la condena, cuando se les imponga el plazo de suspensión mínimo de dos años, como que parece un poco desproporcionado, ¿no? Cuando a lo mejor restan por cumplir seis meses, pero luego el plazo de suspensión va a ser de dos años. En la práctica, los jueces de vigilancia, hasta donde yo he visto, están imponiendo en estos casos, en los casos en que se está concediendo la libertad condicional adelantada a la mitad de la condena, están imponiendo por ahora un plazo de dos años, nadie ha subido más, yo creo que porque es lo mínimo que les exige la ley y, bueno, no pueden ir más abajo. Yo no sé, comentaba antes con Joan que yo no sé si esto ha sido un despiste del legislador, ¿no?, el poner este plazo entre dos y cinco años, sí o sí, o realmente es un deseo de endurecer un poco, o sea, por un lado te doy una nueva libertad, ¿no?, un poco más beneficiosa o más privilegiada, pero por otro lado te pongo un plazo un poco más duro, ¿no?, durante el cual no puedes delinquir y se te va a seguir vigilando, no lo sé, pero el caso es que ha causado sorpresa. Lo que dice la Instrucción de Madrid y la Secretaría General es que, bueno, que no se pronuncia, dice que habrá que ver el plazo que establezcan los jueces, solo faltaba, pero, bueno, lo que dice es que hay que informar muy bien a los internos de esta circunstancia para que sepan que si solicitan la nueva libertad condicional, pues, oye, le van a poner este plazo y que cuenten con ello, porque antes esto no ocurría y tienen que estar informados, ¿no?, para poder decidir qué prefieren que se les aplique, ¿no?, que sobre eso vamos a hablar ahora. Así que, nada, bueno, este plazo de suspensión, ¿no?, durante el cual no pueden delinquir, claro, se computa desde el momento en que salen en libertad condicional, como dice la norma, y, bueno, también como curiosidad, cambia también, en cierto modo, algo de la gestión, sobre todo del sistema informático, pero, bueno, el licenciamiento definitivo, claro, ya no ocurre en el momento en que se termina, en que llega la fecha de libertad definitiva, sino que hay que esperar a que se termine ese plazo de suspensión, ¿no? Entonces, eso va a ser, bueno, pues otra novedad que va a haber en las oficinas de gestión de los centros, que, bueno, han tenido que introducir en el sistema informático penitenciario otra pestañita para los internos, no sé si ya lo habéis visto, para los internos que se les concede la libertad condicional, adelantar la mitad de la condena, pues ahora tienen dos, una fecha más, ¿no?, la libertad definitiva y el fin del plazo de suspensión, ¿no? Y entonces la oficina de gestión tiene que estar pendiente de ese plazo para ver cuando se le puede comunicar al juez de cara a un licenciamiento definitivo real, ¿no? Bien. La otra novedad menos favorable, yo creo que es el... la madre del cordero, como se dice por ahí, ha sido, bueno, pues ver que el nuevo apartado sexto del artículo 90 establece que en caso de revocación de la libertad condicional, pues el tiempo transcurrido durante esa libertad condicional no va a computar efectos de cumplimiento de condena, ¿no?, no se va a considerar tiempo de cumplimiento, o sea, se pierde el tiempo que ha transcurrido en libertad condicional, claro. Esto se puede ver como coherente con el hecho de que la libertad condicional ya no sea cumplimiento, ya no es ejecución de pena, es suspensión de ejecución, con lo cual, claro, si se revoca es como si no hubiera pasado nada, volvemos a empezar, ¿no? En ese sentido es coherente y, bueno, como parece que nos queremos acercar un poco al derecho comparado en nuestro entorno, ¿no?, de que la libertad condicional vaya más por el lado de la suspensión, ¿no?, y que se equipare y se unifique más todo este régimen, ¿no?, que la suspensión lo englobe todo, la libertad condicional, la sustitución, todo, claro, en ese sentido es coherente, pero la sorpresa que causa es que en nuestro país no estábamos acostumbrados a esto, es más, el precedente que existe se introdujo en la Ley Orgánica 7-2003 de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, esta pérdida del tiempo de libertad condicional se impuso para los delincuentes, exclusivamente para los penados por delitos de terrorismo, que ya nos pareció, uf, ojo, pues, qué endurecimiento, ¿no?, de la libertad condicional, bueno, pues ahora no, es que ahora es para todos los penados, para todos. Entonces, bueno, esto, ya digo, a lo mejor el derecho comparado no causa sorpresa, pero en España, bueno, pues, si es una novedad importante y la que yo creo que tienen que estar muy bien informados también los internos y ser muy conscientes de esto, porque les va a cambiar mucho la vida, ¿no?, o la libertad, no sé. Como compensación a esto, por, ya digo, porque siempre me gusta intentar poner la balanza a todo, creo que lo que sí les va a resultar más beneficioso, al menos, es que las causas de revocación ya no van a ser tan automáticas como antes, ¿no?, comisión de delito, incumplimiento de deberes, bueno, ahora parece que la ley establece un automatismo menor, ¿no?, los jueces tienen más capacidad para valorar cuando revocan la libertad condicional, incluso antes ya mencionaban las magistradas cuando se revoca una suspensión por comisión de delito, se va a poder valorar ese delito cometido, bueno, por supuesto, si es posterior, si es durante el tiempo de la suspensión, y qué incidencia tiene sobre las expectativas que había cuando se considera libertad condicional, o sea, que no va a ser automático, comisión de delito, revocación, ¿no? Incluso el artículo 95 dice ahora el juez de vigilancia revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena en libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad, o sea, que hay ya muchos términos valorativos, ¿no? El juez va a poder valorar caso por caso. El otro caso sería el caso del incumplimiento de las prohibiciones y deberes, tiene que ser grave y reiterado, y bueno, y la sustracción al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, que no, esto es por remisión al artículo 83, en todos los casos el juez va a poder valorar. Entonces, bueno, pues como compensación a lo mejor ese endurecimiento, ¿no?, de lo que supone la pérdida del tiempo de libertad condicional, pues tenemos que las causas de revocación van a ser un poquito menos automáticas, ¿no?, un poquito más flexibles y valorables por el juez. Bueno, ya me meto en, creo que lo que quería que fuera un poquito más importante la ponencia, ya lo he adelantado bastante, así que simplemente lo voy a dejar apuntado. El régimen transitorio de la ley y de la reforma por la ley orgánica 1 barra 2005, quizás lo que está dando más problemas o está provocando más dudas, la instrucción de Madrid, ahí es donde a lo mejor yo me metí un poco más en el artículo, la instrucción de Madrid, creo que se metió en camisas de once varas, la 4 barra 2005, 2015, porque estableció que, a partir de la entrada en vigor de la ley orgánica 1 de 2015, todos los expedientes de libertad condicional, que se, que se, que todos los sí, todas las nuevas libertades condicionales se propusieran conforme a la nueva legislación, o sea, que iban a ser todo libertades condicionales según la nueva normativa, con pérdida del tiempo, pasando libertad condicional en caso de revocación, bueno, y con todas las consecuencias negativas que supone. Esto, a pesar de que lo pone en la instrucción, claro, al final todos sabemos, el derecho penal tiene unos principios, la constitución tiene unos principios, la propia ley orgánica 1 barra 2005 tiene su propia disposición transitoria, y como vemos aquí, ya la disposición transitoria de la ley orgánica dice que se tiene que aplicar la ley más favorable al reo independientemente de la fecha de comisión de los hechos y que será oído el reo en todo caso, el interno en este caso. El artículo 2 del Código Penal no ha cambiado y sigue diciendo que existe el efecto retroactivo de las leyes penales más favorables, no del resto, y que en caso de duda, que en el tema de la libertad condicional se van a plantear muchas dudas, será oído el reo. El artículo 9.3 de la Constitución sigue estando ahí y es el que establece el principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, el principio de seguridad jurídica, yo si me condenan a una pena, tengo que saber qué normativa se me va a aplicar, no me pueden estar cambiando la normativa y sobre esto, bueno, pues últimamente parece que están ocurriendo muchas cosas, ¿no?, sobre estos cambios de ahora retroactivo, ahora no retroactivo, ahora bueno. Pero es que además creo que todos recordamos que existe, que es lo que decía yo en el artículo, que a mí me parece que estamos viendo un déjà vu, ¿no?, de que esto ya ha ocurrido antes, ¿por qué volvemos a cometer el mismo error? Cuando se introdujo el periodo de seguridad por la ley orgánica 7.2003, ocurrió lo mismo, se quiso aplicar de forma retroactiva, de hecho Madrid sacó tres instrucciones, hasta que, bueno, la tercera ni siquiera fue por vía de instrucción, fue por vía de orden de servicio para decir, no, no, vamos a aplicarlo de otra forma, porque quisieron aplicar el periodo de seguridad a todos los penados a partir de la entrada en vigor de aquella reforma y tuvo que venir el Tribunal Supremo en un recurso de casación para unificación de doctrina a decir, oiga, ¿no?, esto es desfavorable al reo, la disposición transitoria, además, es que ni lo menciona y de aquella ley de reforma ni lo menciona quiénes son ustedes para aplicar el periodo de seguridad a todos los penados a partir de ahora, ¿no? Entonces, este presente, yo creo que es muy importante, es una sentencia del, creo que era del 12 de junio del 2006, del Tribunal Supremo y, bueno, yo creo que nos va a servir de marco para decidir si se aplican o no retroactivamente las nuevas normas de la libertad condicional. Ya digo que la instrucción de Madrid se pronunció en el sentido que he dicho, parece que la instrucción de Cataluña, esto me enteré después de escribir el artículo, me lo dijo Joan, que había dictado esta instrucción 3 barra 2015, creo que ha sido más prudente y ha dicho que, bueno, que lo que sea desfavorable de la nueva normativa no debería, en principio, aplicarse a condenados, a internos que estén condenados por hechos cometidos antes de la reforma y la propia instrucción dice que, bueno, pues que se considera que es más favorable el adelantamiento a la mitad de la condena. Lo demás no parece que sea muy favorable, ¿no? Y que, en todo caso, habrá que ver qué preferencias tiene el penado, ¿no? Él tendrá que valorar si prefiere salir antes en libertad condicional, pues en este caso a la mitad de la condena, a pesar de que si incumple va a perder el tiempo el tiempo que ha pasado en libertad condicional o no, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí el marco, la práctica, ya digo, los jueces de vigilancia penitenciaria, yo lo que he visto, he oído de todo. Los jueces de vigilancia, creo que la mayoría están aplicando, no están aplicando retroactivamente la nueva normativa de libertad condicional, salvo que los penados, claro, lo soliciten. Si el penado, el interno, dice, no, no, yo quiero que se me aplique la nueva normativa, a pesar de que yo podía elegir entre la antigua y la nueva, en ese caso, sí. Aún así, hay algunos jueces de vigilancia que, bueno, que se han guiado más por la instrucción de Madrid y le quieren aplicar la libertad condicional nueva a todos a partir del 1 de julio. Yo creo que esta línea no va a triunfar. De todas maneras, creo que después va a intervenir el juez central de vigilancia penitenciaria. A mí me encantaría que, si puede, un minuto dar su opinión sobre este tema, porque, además, curiosamente, sé que, por casualidad, vi, mirando los criterios de los jueces de vigilancia penitenciaria en las reuniones que tienen periódicamente, que en su momento hubo mucho debate en el año 2003 cuando ocurrió lo del periodo de seguridad y no me había fijado nunca, pero en los criterios, creo que son 52-53, donde establecen que, si se aplicaba o no retroactivamente el periodo de seguridad, al tercer grado penitenciario, hubo un empate de 11 a 11. Por lo visto, 11 jueces dijeron que sí y 11 jueces dijeron que no. Y la verdad que hay pocos criterios que creo que sean tan discutidos. Pero es que no solo eso. Creo que don José Luis de Castro, que entonces todavía no era el juez central de vigilancia penitenciaria, hizo un voto incluso particular, ¿no? Y en este sentido, diciendo que no se puede aplicar retroactivamente normas penitenciarias, pero que tienen un contenido penal porque no son el cuantum de la pena, el de la duración de la pena, pero sí el cuantum de la intensidad de la ejecución, ¿no? No se pueden aplicar retroactivamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese precedente ahí. Dos minutos y acabo. Bueno, iba a terminar ya. Simplemente, ya quería, de pasada, por cerrar el círculo, otras novedades que ha habido en la reforma sobre la libertad condicional, que simplemente quería mencionar en el artículo 91.3 se establece que la libertad condicional por enfermedad o por edad, cuando existe peligro patente, ¿no?, en el interno, ahora se puede, ya se establece que se puede hacer sin previa progresión de grado y una novedad que me parece muy interesante, ya veremos también qué efectos trae, la va a acordar, la puede acordar el juez de vigilancia, perdón, el juez o tribunal sentenciador, no el juez de vigilancia penitenciaria. Esto es un cambio, lo dejo ahí. Y bueno, como otra de las novedades que en la que, por supuesto, no me voy a meter, pues la nueva pena de prisión permanente revisable que establece el régimen de revisión, va a ser una modalidad más de la libertad condicional. Y bueno, pues nada más, para terminar simplemente, decir que, como jurista, creo que lo más importante para nuestro trabajo con los internos, sobre todo, es que estén bien informados de las consecuencias que trae la nueva normativa de la libertad condicional, para que sean ellos los que se puedan pronunciar sobre qué normativa quieren que se les aplique. se me ha olvidado comentar una cosa el tema del consentimiento que estableció, no sé si lo sabéis, la instrucción 4-2015 de la Secretaría General, no solo decía que se aplicara retroactivamente la normativa de la libertad condicional a partir del 1 de julio, ¿no? a los penados que cometieron los hechos incluso antes de la entrada en vigor de la reforma, sino es que además dice que tienen que firmar un consentimiento, es un anexo de la instrucción, un consentimiento a que se... lo tienen que firmar, o sea, si no lo firman parece que no se puede continuar con el expediente, tienen que firmar un consentimiento de que se les va a aplicar la nueva normativa de libertad condicional, ¿no? Claro, esto es muy fuerte, en mi centro al menos lo que se ha hecho, bueno, se quiere hacer caso, se quiere obedecer, pero también se quiere ser justa con el penado, lo que se está haciendo es adjuntar ese consentimiento firmado, es una situación, bueno, es una solución un poco salomónica, pero se está adjuntando ese consentimiento firmado y a la vez se está... los internos están haciendo unas alegaciones de que ellos prefieren, en la mayoría de los casos, que se les aplique la normativa anterior, que les es más favorable, pero que si el señor juez no tiene a bien aplicar esa normativa, que al menos se les aplique el libertad condicional por la nueva, ¿no? Y eso se me había olvidado y me parece importante, pero sobre todo es informar bien a los internos y que sean ellos quien decida. Paso la palabra. Gracias. Gracias, Paloma. Gracias. 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 Gracias.